Hola chas amigos, nuevos Shinies para el Pokémon GO Fest 2023. En este video te voy a decir todos los Shinies que van a salir en este super evento. Aparte, cuáles son las diferencias de si comprar ticket o no comprar el ticket del GO Fest. Más aparte, vamos a estar regalando dos tickets del GO Fest. Lo único que tienes que hacer para poder participar es estar suscrito al canal, like a este video y comentar por qué quieres ganar una entrada. Y pues bueno, comenzamos con esta imagen promocional que la verdad es una belleza. Podemos ver varios Pokémons que van a estar debutando Shiny. Me adelanto un poquito como Ranguru que va a salir Shiny, Gumi, los celos estos, el Joltik. La verdad que esta imagen es una verdadera obra de arte. Pero bueno, vamos a revisar primero. Primero, para las personas que tengan ticket, van a poder conseguir la investigación especial y conseguir a Dianze. Las personas que no tengan ticket, no van a poder conseguir a Dianze. Las personas que vayan a GO Fest presenciales, como saben, son antes del evento global, van a poder conseguir a Dianze primero. Pero ya en el evento global, en el evento de todo el mundo, si no fuiste a ningún evento, pero compraste el ticket para el GO Fest global, pues vas a poder conseguir a Dianze. Las personas que no lo tengan, no. Aparte, si tú compras el ticket antes del 5 de julio, vas a obtener una investigación donde te van a dar encuentro con Carving, este nuevo Pokémon que va a estar debutando en Pokémon GO. Y la investigación te la van a dar del 21 al 5 de julio. Del 21 de junio al 5 de julio te van a dar esta investigación para que lo puedas capturar antes, ¿no? Ya, si no compraste el ticket, lo vas a poder conseguir gratis cuando sea el evento global el 26 de agosto. Lo vas a poder conseguir gratis sin ningún tipo de problema. Esto ya es lo de la playera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos con esos Shinies nuevos. Vamos a tener estas hábitats que estamos viendo aquí. Estas hábitats son para todo el mundo. No importa si tienes ticket o no tienes ticket. Terrario Cuarzo. Vamos a tener un Pikachu con Corona de Cuarzo que te puede salir Shiny. Giracross, que es un Pokémon regional que te puede salir Shiny. Esto está bastante bien. Por ejemplo, si tú eres de España, que no sale este Pokémon regional, lo vas a poder conseguir. Y aparte Shiny. Shellor, Mar, este que es uno de los Pokémon que debuta Shiny. Boneri y más Pokémon. Vamos con Arenas Pirita. Pikachu con Corona de Pirita. Van a ser estos diferentes Pikachus. Ahí que nomás va a cambiar algo ahí arribita. Pero bueno, tener Shiny al menos uno. Bastante bien. Y así puedes conseguir los cuatro de la colección. Qué genial, ¿no? Va a salir Trapinch, Gible y Joltik. Otro de los nuevos Pokémon que va a estar debutando Shiny. Vamos con Naturaleza Salvaje. Pikachu con Corona de Malakita. Roselia, Oranguru, Shiny. Otro de los Pokémon debutantes. Y tenemos Costa Aguamarina, que va a estar el Pikachu con Corona de Aguamarina. Mariel, Shellos. Mar, Mar, oeste que va a estar debutando Shiny. Y Gumi, que va a estar debutando Shiny. Aquí son dos nuevos Shinies en esta hábitat que sin duda va a estar bastante suculenta. Lo repito. Todo esto es para las personas que tienen entrada y que no tienen entrada. Esto es general para todos, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora con la sección de exclusividad para la gente que compra el ticket. Ya con esto te puedes dar a la idea de si comprar o no comprar el ticket, ¿no? Que bueno, tenemos el Dianze, que ese va a estar disponible para la gente que tenga la entrada. Como lo mencionamos al principio, vean nada más. Se ve bastante guapo. Pokémon mítico. Estadio del desafío global, donde pues cada hora que las hábitats va a haber ciertos bonos. Que si se completan ciertos desafíos te van a dar bonos que de experiencia, bonos de polvos, etcétera, etcétera. Eso también es exclusivo para la gente que compra entrada. Y los encuentros por incienso, donde vamos a tener los Unowns A, D, I, M, N, O. O en todas las diferentes hábitats que te van a estar saliendo de incienso. Más aparte, un Pokémon especial, que en esta ocasión sería Growlithe de Hisui. En Arenas Pirita sería el Pinewar, que te puede salir Shiny. En Naturaleza Salvaje, Carbine, que te puede salir ahí salvaje. Y este Pokémon es un Pokémon regional. Que lastimosamente, pues solo va a ser si compras el ticket. Si no compras el ticket, no lo vas a poder conseguir. Y en Costa Aguamarina, otro Pokémon regional, Pachirisu. Que este Pokémon también, pues va a ser exclusivo de la gente que compre ticket. Ya con esto, pues tú más o menos te vas dando a la idea de si te conviene o no te conviene comprar el ticket, etcétera, etcétera, ¿no? Más aparte, ciertos bonos, hay que decirlo, más probabilidad de encontrar Pokémon Shiny. Se pueden hacer hasta seis intercambios especiales por día. Mejorar tu insignia Poke Collector Elite, completando desafíos de colección con la temática de cada hábitat. Hasta nueve pases de incursiones gratuitos y huevos especiales de siete kilómetros, ¿vale? Esto sería en el global. Ahora vamos a pasar rápidamente a la sección de los GoFest presenciales. Porque en estos GoFest presenciales van a debutar, van a debutar, van a debutar Pokémon. Y aparte, como dato extra, este Aerodactyl con Mochila, que solo va a ser en los presenciales, que te puede salir Shiny. Y Sigilip, otro Pokémon regional, ¿no? Pero lo de las, lo de las hábitats, tenemos por ejemplo aquí, ok, no, vámonos al de, al de Osaka. El de Osaka es el, es el, es el, es el chido porque ahí aparecen los, 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 los Shinies, los Shinies. Otros dos Shinies nuevos que no hemos mencionado, que también ya los van a poder conseguir. Y los van a poder conseguir, eh, de forma gratuita, ¿no? De forma, de forma gratuita. Es que la verdad, esto está un poco rebrujado. ¿Dónde están estos maldetos Shinies? Ah, bueno, creo que, creo que, que va a ser en el de Nueva York, eh. A ver, vamos a ver si debutan en el de Nueva York. Es que realmente, esta, o sea, manejan un poco extraña la información. La verdad que, eh, me, se tarda uno en encontrar bien qué es lo que hay, qué es lo que no va a haber en ciertos eventos. Aquí, aquí. Debuts de Pokémon variocolor. Estos, estos son los que van a debutar en Nueva York. No van a debutar en, eh, en los otros. En los otros, el que sí va a estar saliendo salvaje y lo puedes conseguir Shiny en Lucario. ¿Vale? Y cambia el spawn al de Nueva York. En Nueva York van a estar saliendo el script y el golet liberado Shiny. Después de este evento están liberados para todo el mundo. Para si lo llegas a conseguir, ya no va a haber problema. No ocupas tickets, no ocupas nada. Va a estar liberado para todo el mundo en tierras americanas durante la primera vez del evento, ¿no? O sea, aquí va a ser la primera vez y ya después de eso, pues ya, ya va a salir para, para todo el mundo, ¿no? El spawn, como podemos ver, el Agroáctil con Mochila, como les decía. El Scripply, Shiny, Golet Shiny. Aquí estos tipo lucha. Y Sigilip, que también, este, pues te puede salir salvaje. No Shiny, pero es un Pokémon regional a tener en cuenta. Así que, chas, amigos, comentenme. ¿Realmente creen que vale la pena comprar la entrada o no vale la pena? Decirme sus opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios. Vamos por todos esos Shinies. Si les ha gustado este videíto, like, suscribirnos y nos vemos en un próximo video. Adiós.